Al ser el principal Estado de México con mayor cantidad de fosas clandestinas y acumulación de cuerpos de personas fallecidas sin identificar, la diputada por la fracción del Partido Revolucionario Institucional del Congreso de Jalisco, Hortensia María Luisa Noroña, propuso en la sesión ordinaria número 71 la iniciativa de ley para crear un biobanco de datos forenses. Por eso presento esta iniciativa de ley, para que sea una herramienta eficaz y eficiente, que dé certeza jurídica a la obtención, registro y custodia de las pruebas genéticas tanto en materia penal como en los servicios forenses relacionados con personas desaparecidas, que son realizadas por el Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses, doctor Mario Rivas Sousa. La diputada Prista refirió que el biobanco de datos dará certeza de los cuerpos que ingresan al Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses, esto ante la constante descoordinación en cifras que existe entre el gobierno local y federal. Tan solo del 1 de mayo al 21 de junio del 2022, la Comisión de Búsqueda de Jalisco registró 136 personas desaparecidas, mientras que la Secretaría de Gobierno de México solo reportó nueve. También refirió que en Jalisco las autoridades tardan más de un año en entregar los restos humanos a los familiares de los desaparecidos.